La actividad comenzará desde las 8 de la mañana este 10 de mayo en las instalaciones del Centro Educativo. La mayoría de padres de familia que tienen hijos en la escuela viven de la agricultura, por eso se busca colaborarles para que puedan colocar sus productos. Este miércoles vamos a llevar a cabo la Feria del Agricultor acá en el Centro de Educación Especial. Esta actividad el objetivo que tiene es poder beneficiar de alguna manera a los papás, a los padres de familia de nuestra comunidad educativa, que la mayoría son agricultores, entonces ellos traen sus productos al Centro Educativo y la comunidad viene para hacer compra de ellos. Vamos a estar abiertos desde las 8 de la mañana al público, vamos a tener diversas actividades, bailes inflables para los chicos y también la venta de los productos y algunas rifas. Durante esta feria las personas pueden acudir a la Escuela de Enseñanza Especial en Pérez Celedón y adquirir los productos, colaborar y pasar un rato agradable en una institución que es todo un ejemplo en el Cantón Generaleño. Esta iniciativa nace del Comité de Bienestar Social Estudiantil del Centro Educativo como una manera de solventar o colaborar con la producción agrícola que tienen los padres de familia de la comunidad. Ellos, algunos traen sus productos ocasionalmente para estar vendiendo, pero a muchos se les almacena, entonces es una manera de ayudarles a ellos con sus ventas. Todo lo recaudado en esta Feria del Agricultor irá para cada uno de los agricultores que traigan sus productos, una forma de ayudarles en una actividad que todos los años es la más golpeada en el país. A nuestro visto bueno a su profesión, a su oficio. La gente, las personas que vienen al Centro de Educación Especial por lo general no cuentan con muchos recursos, entonces es una forma de poder ayudarles. Es pequeño, es un grano de arena, pero de algo es algo, ¿verdad? Vamos trabajando en eso. Varias actividades están programadas para que las personas disfruten de un rato muy agradable y colabore con estos productores. Vamos a estar en el área principal, en la entrada principal, ¿verdad? En el planche principal, ahí es donde se van a montar los chinamitos y todo lo demás. Y pues no es abierto al público, vamos a tener ahí la seguridad necesaria para que las personas que puedan venir estén cómodas. Si tiene que comprar productos agrícolas, ya sabe que en la Escuela de Enseñanza Especial lo estarán esperando este miércoles desde las 8 de la mañana.